Las fake news se han vuelto un arma negativa y destructiva recurrente para los destinos turísticos como Acapulco. Sin embargo, estas noticias falsas, negativas y tendenciosas, que se realizan de manera periódica, deben ser contrarrestadas aclarando y desmitiendo esta desinformación, a través de un protocolo y estrategia establecida. Desgraciadamente hemos detectado que previo a cada temporada turística, Acapulco ha sido víctima de fake news, como lo llamas, y bueno, tratamos de detectarlas y ver el origen. Obviamente se hace un análisis y no replicarlas. Si vale la pena, bueno, se replica y se aclara que esa noticia no es generada en Acapulco, no es aquí. Entonces aquí sí requerimos del apoyo de toda la ciudadanía que nos ayude a no compartir noticias falsas y sobre todo a defender a su puerto, a defender a nuestra ciudad. Hemos visto que en otros puertos, en otros destinos turísticos, la gente local defiende a su ciudad, a su puerto. Entonces yo creo que es tiempo de que todos los acapulqueños nos pongamos en la playa de Acapulco y defendamos de este tipo de malas noticias, de falsas noticias más bien, y ayudamos a replicar todo lo bueno que pasa en nuestra ciudad. En este tema se han tenido que otorgar cursos de capacitación para asesorarse en la materia, en el que participan tantos funcionarios como hoteleros y turisteros. Y es que Acapulco ha sido víctima de estas noticias falsas en momentos estratégicos. Por ello, el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco cuenta con una agencia para aclarar este tipo de información. Hemos notado que siempre es previo a una temporada de Semana Santa o de verano o de invierno. Entonces hemos estado muy atentos a eso. Muchos de ellos son robots, como les llaman, y son campañas bien dirigidas. Entonces estamos coordinados con los hoteleros, con AETA y con los demás hoteles, tratando de minimizar el impacto que puedan tener estas campañas. Asimismo, señaló que Fideicomiso cuenta con un área de marketing online, así como apoyo de un monitoreo diario constante de las noticias que se generan en relación a Acapulco, ya sean positivas o negativas.